Esta agenda, esta agenda, por eso es lo que estamos hablando, entonces yo, esta agenda, perdóneme maestro, entonces, perdóneme, ya vamos a seguir, entonces aquí Rosmi, yo digo que seguramente en Medellín, Cartagena, en otros países hay coleccionistas, pero si tendrán sistematizado, catalogado este material así como lo tienen maestro, no es fácil. Ni siquiera Jessy Royer, ni siquiera Arnold Tejeda, de pronto, yo creo que de pronto el médico. Ah, en Medellín, yo fui a su casa y tiene muy buen... Aquí también de, ya murió, entonces, esta es una agenda, esto es pura música. ¿Qué es eso? Aquí tenemos, por ejemplo, Club Sonora Matancera, aquí tenemos Mariachi Divas de América. Esa es la que nos hicimos. O sea, estos eran agendas así como de agrupaciones de actores que le dan a él y él la guarda. Ah, investigador académico. Director del Grupo Jaranero, Ricardo Lambuley Alferes. Claro. Músico, docente. Gaspar Marrero. Claro, ese es igual. María Teresa Londoño Peláez. Esa es la hija de Ofelia, ¿no? De Ofelia. Oh. Abrimos cualquiera. Vamos acá. Entonces, aquí tenemos a Olivia Durán, ¿no? La mamá de Ariadne. Córdoba. Tony Córdoba. Ah, sí, sí. Sí. Sebastián Suárez Feria, bueno, los escogidos del vallenato. Eso sí, no se nos ha conocido. Director Federal Internacional Infantil del ARPA. Porque eso no lo hace nadie. Yo tengo... Sí, hay una de Guadalajara. Bueno, maestro, pero ¿y esto con qué fin? ¿Usted cómo, para qué recopila esto? Esto es... Para en un momento dado tener que comunicarme con ellos. Ah, ok. En un momento dado, sí. Muy pocas personas. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Sí, sí, sí. Se ha comunicado. Sí, por ejemplo, para comunicarme con este Bordoñez. Sí, sí, sí. Entonces, aquí está la tarjeta. Ok, ok, ok. Bueno, amigos, ya están viendo aquí. Hoy estamos viendo rarezas de esos pocos coleccionistas que mantienen. Porque esto tiene su valor. Esta gaveta es puro vallenato. Estos son cassettes. Sí. Puro análogos. Todas las gavetas son vallenato. Ah, ah. Entonces, aquí tenemos Parranda en mi casa. Lisandro Mesa con conjunto típico vallenato. Entrevista Alberto Fernández. Fernando Fernández. Entrevista Alberto Fernández. Guillermo Huitrago, el Gilguero. La víspera de año nuevo. Aquí tenemos estampas vallenatas. Adolfo Pacheco. Aquí tenemos esta cajita. Es de puro escalón. No, 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 no. No falta sino el ayo. Para escuchar eso tendríamos que tener 3.000 años de vida. No falta sino el ayo. Aquí tenemos, por ejemplo, llaneras. Todo esto es llaneras. Llanera javeriana. Todo esto es llanera javeriana. Porque hay llanera no javeriana. Aquí tenemos llaneras. Llanera. Sí, señor. Y yo pensé que yo boté todos mis casas. Yo hubiera sabido que yo se los hubiera regalado. No, no, tú lo hubieras recibido porque no estoy recibiendo ya nada. Que no me regalen discos, que no me regalen nada. No, ya no. Que me regalen un equipito de sonido, un equipo completo de sonido chiquito. Que lo hay, ¿no? ¿Qué hay aquí? Matilde Díaz y Lucho Bermúdez. Pero en casetes. En casetes. Todo esto es casetes. ¿Y cómo conseguiste? Eso me lo dio Fernando Lizarazón. Juan Vicente Torrealba. Bueno, hace 40 años. Pero aquí se lo regalaron. Y veas de qué salió de él. No, no, no. Juan Vicente Torrealba le dio varias. Sí. Y entonces él me regaló. ¿Qué más hay acá? Aquí hay boleros. Todo esto es bolero. Ah, pero todo este formato casetes. Es que todo, todo aquí lo que ves tú aquí es casete. Ah. A excepción de lo que tú no veas casete, que es así. Ah, bueno. Entonces vamos, ahora veamos aquí. Casetes. Amigos, aquí vemos casetes de VHS. O sea, estas son cintas de video. Entonces yo también quiero de estas. Bueno, también. Sí, señor. Beta Max. Sí, sí. Miren, aquí todo esto es Beta Max. Entonces yo les puedo decir, me consta, y aquí aprovecho para darles las gracias, mi gratitud a estos cuatro hermanos Fontalbo, porque me han facilitado. Portacio Fontalbo, perdón. Perdón, el bacán. Sí, no, pero bueno, el bacán, el bacán, el bacán también conmigo. Ninguno de ustedes cuatro, tengo que decírselos así. Todos ustedes me han colaborado, pero igual yo también les doy los créditos. Entonces, así como ustedes también, yo también de loco tengo un canal musical afrolatino y yo comparto. Entonces, bueno, hacemos patria por la música, ¿sí? Y contribuimos y algún día pues nos recordarán las nuevas generaciones, pero contribuimos, ¿sí? Entonces, maestro, entonces cuéntenos, usted tiene su colección de cómo ustedes, bueno, en el caso suyo, usted cómo grabó todos esos programas de, por ejemplo. Siempre pendiente de que ahí va a haber un programa a tal hora, el día, tal. Ah, sí, era. Está listo todo. Y estoy listo que se van a pasar. Si antes no guardaban nada, ahora es que guardan. Sí, antes no guardaban nada. Listo a pasar, que cuando van a pasar propaganda inmediatamente pongo pausa y apenas terminen, enseguida continúan así. Sí, porque aquí hay programas de todo, de espectaculares Heads, del show de Jimmy, de Telecaribe, que hay muchísimo. Y, bueno, ustedes tienen en beta que eran de los años 80, cosas en blanco y negro. Entonces, ¿cómo hacían ustedes? Estaban pendientes, esos programas eran por la noche. Cuando yo llegué en el año 59 todavía aquí. No había eso. No, sí, de eso. Eso tuvo que ser que finales de los 70 o principios de los 80. No, y quedaban canales todavía en blanco y negro. Pero, pero usted en el 78 no tenía, ¿usted no tenía beta en el año 79? Sí, ya tenía beta. Sí, sí, como no, yo cuando viajé a San Andrés traje un beta y después traje otro. Sí. ¿Finales de los años 70? A ver, ya te voy a decir. Nosotros, yo viajé por primera vez a San Andrés en el año 69. ¿Cómo? Y ya en el 70, 70 ya me traje mi primera grabadora. ¿Cómo? ¿Sí? Y más o menos el 73, 74, pues cuando traje el primer beta más. Sí, noto siempre que estamos por ese mismo. No, beta, beta. Y ya había beta entonces en esa época. Sí, sí, extraía nosotros también. Pero usted en el año 70 y pico ya grababa programas de televisión. Claro, claro que sí. Uy. Comencé grabando programas de televisión, pero en cassette. Es decir, el sonido, nada más, porque no existía. Pero ya, por ejemplo, a los 2, 3 años ya vinieron los beta más. Y grabé a partir de ahí. ¿De televisión se podía grabar? De televisión, sí, como no. Bueno, entonces usted tiene aquí colección de todo. Aquí sí me consta porque él me ha facilitado. Y yo les agradezco. Y yo siempre pongo los créditos de ustedes y también gente por ahí que se da cuenta de eso. Menos a Ilio. Porque, bueno, Ilio no... Ah, pero sí, 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 Ilio por ahí me prestó unos cassettes. Pero bueno, más de música, pero de VH ustedes, de videos. Bueno, oiga, usted que tiene estas cajas así, por ejemplo, ¿qué hay acá en todo esto? Todo eso es CD. Todo esto es CD. CD y MP3. Y video. Y MP3. Bueno, amigos, aquí estamos viendo lo que es un coleccionista en Colombia, que son de los mejores del mundo. O sea, muy raro encontrar... Sí, faltaría uno con un país, por ejemplo, ese que queda por allá en Venezuela. Sí hay, sí hay coleccionistas, pero bueno, yo no sé si tenga organizado un coleccionista, pero en cosas de long play, pero así de betamásis, de cassettes pequeños. Sí, no, esto es... Qué lindo es mi país, Colombia. ¿Qué contiene? Su geografía, su gente, su cultura, sus recursos, zona central, zona cafetera, zona pacífica, costa atlántica, llano y selva amazónica. Bueno. Como documentales. Este es histórico, puente al agrado, clave de una masacre, o sea, en Venezuela. Aquí tenemos un... Pásame este que está ahí. Este, este, este. Este hace parte de una música de la isla de Margarita. Raúl López, historia musical. Un berraco, el de Raúl, cantaba con... Selena y Reutile. Ah, sí, sí, sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el gol... Verdadero, verdadera historia del bolero. Sí, creo que es Ofelia. De Ofelia. Ofelia, ¿ofelia qué? Peláez. Peláez. Aquí me menciona. Medellín. Sí. Disco Fuentes, trabajó muchos años ahí. Historias de bolero por Marco Aurelio. Ah, Marco Aurelio. Bueno, periodista Marco Aurelio Álvarez. Caramanga, él es el. Sí, de Bucasí, es el tema. Vivo aquí en Bogotá y... También hizo buenos programas cuando estuvo en Barranquilla. De videos. Pues amigos, ya casi, ya la televisión en Colombia no vemos casi nada. Oye, María, ya no pasa nada eso, ¿eh? Mire, entrevista José Portacio Fontalbo por TV. Momento cultural, Colombia y su música, volumen 3, Sandra García. Me presenta Sandra García. Este es el primer programa que me hicieron en televisión de música llanera porque fue el primer libro que salió. En Caleidoscopio, Carmen Tierra Mía, Lucho Bermúdez, me lo hizo Rogelio Delgado. Detrás del personaje, Fernando Barrero, que fue el director de Inravisión. Sí. Sobre Carmen Tierra Mía, Lucho Bermúdez. En el programa Autores, con Claudia Arcila, Carmen Tierra Mía, Lucho Bermúdez. Mundo cultural, con Carlos Pinto. Mundo cultural, con Carmen Tierra Mía, Lucho Bermúdez. Té para tres, con Magda Egas, Matilde Díaz. Cablecentro, Canal K, a lo que venimos, Carlos Zanabria, Lucho Bermúdez. Perfil, Manuel Carreño, Natalia Guerrero, Andrés Salcedo, Rafael Basi, La Barrera. Despierta Caribe, Carmelo Castilla. La música cubana en Colombia y la música colombiana en Cuba. En familia, Vivo K, Cablecentro, 80 años de la Sonora Matancera. Picantísimo, Sonora Matancera, La Negra Candela, 80 años de la Sonora Matancera. Y Telecaribe, Noticias, 14, Diálogos Regionales, Edgar Rey Sinning, Sábado Fer. Entonces, aquí hay 13 entrevistas de televisión. ¿En DVD? En DVD. Imagínense. ¿Quién se da la tarea de recopilar su historial, así como ustedes, y sistematizarlo? Porque tener eso organizado, eso no es fácil. Todo sabe usted dónde está. Miren acá, amigos, miren. Por ejemplo, voy a hacer, perdón, maestro, no sé, voy a sacar al azar cualquier, cualquier video de esto, no sé, cualquiera. Hasta derrumbe mi tele, ¿verdad qué? Entonces, miren, amigos, Jorge, venga, téngame aquí, miren, miren, amigos, para que vean que no es mentira, miren. En cada cassette, miren, miren esta obra de, perdón, venga, mi madre, miren lo que hacen. ¿Quién hace esta locura? Miren esto, entonces, coloca, digo, escribe todo, describe, pues, todo el contenido de cada cassette, ¿no? Sí. Increíble, miren. Esto es donde te pegábamos todos. Sí. Increíble, increíble. Entonces, lo bueno, esto hay que resaltarlo y reconocerlo, es un gran mérito. Miren todos los cassettes que hay aquí de música. No, 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 mañana nada más aquí, miren. Colombia. Y dice, el Papa en Cuba. Ah, tiene de todo, ¿no? No solamente de música, sino de política, de documentales, de historia. Tengo este de narcotráfico. Uy, carachas. Los músicos, ¿no? De Fidel Castro y todo eso. Ah, bueno, tiene de todo, personajes. Y de música ni cedida, miren, joyas que hay acá. Miren lo que hay acá, hasta sombreros volteados para bailar. Eso cuando viene la... Cuando viene la lista. Ah, bueno, sí. Disfraza a todo el mundo al que baile. Oiga, aquí también tiene cassettes. Todo eso es cedida. Todo eso es cedida. Ah, cedida, sí. Las cuatro cajas que ve ahí son cedida. Y esto arriba también. Creo que es vallenato. Ah, vallenato. Ah, vallenato. Bueno, miren, amigos, esto está una casa llena. Esto ya va a ser un museo, pues. Museo de los Portasios. Bueno, miren, bueno, miren, acá está la foto de vallenato. ¿A quién? Juan Vicente, ya lo comé, sí. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos... Esto correspondió a más de 100 programas, como 150 programas de música antigua que se hizo a nombre de Azodiscol. En la Mariana. En la Mariana. ¿En serio? Sí. Fotos. Y esto es fotos de la primera vez que yo viajé a Cuba. Ajá. Bueno, entonces ustedes viajan a Cuba como turistas y también como investigadores musicales. Sí, imagínate que yo he dado charla del bolero allá. Ha ido varias veces a Cuba, ¿no? Se me han ido más que yo. Sí. Yo he ido como 12 veces, se me han como 20. ¿Ha ido más? Sí. Y yo creo que ya está ahí, porque no, ya no hay billete. Esa fue la primera vez que usted viajó a Cuba. La primera vez que viajó. Pero miren, amigos. Tengo una bailarina de la, de la, de la Tropicana. Ajá. Miren, fotos de color. No solo en blanco y negro, sino en color. Pues ahora, ¿no? bueno, interesante todo esto como unas estudiantes me llama bastante la atención bueno, amigos, miren todo esto da para o escribir libros o hacer documentales o hacer un museo porque esto es patrimonio de Colombia todo el mundo no tiene esto